Ya llegamos al aeropuerto Nicky voltea Un poco cansado del viaje pero ya estamos emocionadas por empezar esta experiencia ¡Madre mía Loli! ¿Dónde tiene fila Lola? Allá Calor ¡Qué bueno! Calor de playa Calor de playa Dejamos maleticas ¡Ay, qué rico! No manches No manches Calor de playa Ya llegamos Ya llegamos Acers Acers No